Vuelve a tu casa cuando quieras Siempre te esperan a cenar Buscando hacer pasar el tiempo Extraño el tono de su voz Creí que estaba solo y no era cierto En este desierto sin velocidad No, mil gracias No te preocupes ¿A dónde siempre me tengo que encontrar? No piena otra que mirarnos en el pasto Fin que nadie nos voleste no es que no despertara Pensé que estaba solo y no era cierto Si tengo con quien te lo haré No te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes